Bueno, se cortó el tiempo. Voy a aprovechar los últimos minutos que tenemos para seguir revisando el examen. Bueno, ustedes pueden ver que el examen es completamente analítico. Mientras siguen incorporándose los compañeros, aprovechamos los instantes que tenemos antes de que ustedes den inicio a la siguiente clase. La siguiente opción que teníamos era devaluar la moneda para estimular las exportaciones. Esto quizás podría ser un efecto que resulte para un gobierno devaluar la moneda, pero siempre habría que ver quiénes son los que tienen la mayor decisión del voto. Si estamos hablando de que en una economía predomina la clase media o predomina la clase alta y todos lo que la principal fuente de generación de riqueza... La principal agente para generar riqueza se determina a través de las exportaciones. Quizás podría aplicarse esta opción de devaluar las monedas porque ahí se va a sacrificar salarios. Pero si no estamos hablando de que es una economía donde las exportaciones no es un rubro principal para su análisis, o sea, para su crecimiento, desarrollo, entonces no sería la mejor opción. Lo cual le permitirá estimular la producción de las reservas sabiendo que el nivel de precios se incrementará y más aún el tipo de cambio fijo. Esto podría ser de repente una opción, pero está considerado a lo que está analizándose. Siendo que el presidente de la nación desea cerrar su periodo para lanzarse a la reelección, entonces aquí nosotros no nos especifica el tipo de economía. Entonces, si hubiese especificado que tenemos una población de tal naturaleza, ahí esta opción hubiese sido verdadera o falsa. En cambio aquí, esta opción aquí como que queda un poco incierta. Por eso es que no corresponde a la respuesta. Y la siguiente era restringir la movilidad de capital a través de controles administrativos. Esto es qué significa reducir las importaciones. Con qué objetivo de estimular la balanza de pagos para crear mayor producción y hacer que incrementen los distintos indicadores. Pero esta opción también va a estar sujeta. Esta podría haber sido una buena opción, pero siempre y cuando especifica aquí el tipo de población que se posee. Entonces, de acuerdo a las condiciones, la mejor opción era la primera. Bueno, ya tenemos, vamos a hacer la sexta, para dejar cubierto por lo menos la mitad. En una economía abierta, aquí lo que tenían ustedes que decir si esta opción era verdadera o falsa, en una economía abierta, sabemos por definición que existe una estrecha relación entre el equilibrio, el ahorro, inversión y las exportaciones netas de un país, por tal motivo, cuando se acumulan derechos financieros contra el resto del mundo, es equivalente a mencionar que la inversión nacional supera el ahorro nacional. Entonces, esto de aquí es falso, porque para que se cumpla esta condición debe ser lo contrario. El ahorro nacional debe superar a la inversión nacional, para que ocurra una acumulación de derechos financieros. ¿Ya? Esto es con respecto a esta pregunta. Aquí la opción era falsa. La séptima creo que también era de verdadero o falso. Aquí tenemos, en una economía abierta, sabemos por definición que si existe una estrecha, que si existe una estrecha relación entre el equilibrio ahorro y las exportaciones netas, por un país, por tal motivo, se acumulan obligaciones. Aquí sí es correcto. Aquí se acumulan obligaciones. Con el resto del mundo, el equilibrio es el equivalente a mencionar que la inversión nacional supera al ahorro nacional. Aquí sí está. Ustedes, si se dieron cuenta, fue la misma pregunta. Lo único que cambiaba era que el uno le decía obligaciones financieras, y acá, derechos financieros. Acuérdense que el uno es activo y el otro es pasivo, desde el punto de vista monetario. La siguiente pregunta era... Con esta terminamos. La pregunta es 8. En esta terminamos la sesión del día de hoy y mañana continuamos con la revisión del examen y el contenido de las calificaciones. Si algún estudiante desea revisar con mayor detalle, para que no haya la limitación de tiempo, si gustan, pueden ir a la universidad. Yo el día de hoy voy a estar en la universidad a partir de las 10 de la mañana hasta máximo las 2 de la tarde, 2 y medio, dependiendo de lo que me desocupe de atender a los estudiantes que vayan ahí. Si algún estudiante desea revisar con respecto al trabajo, puede hacerlo. No tengo ningún problema, ahí ya lo podría atender. Pero se refiere también con respecto a lo del proyecto. A cualquier tema, respecto, porque todavía no... O sea, ya las notas ya las tengo, pero todavía no las he asentado al sistema. Entonces, antes de asentar las notas, yo primero voy a conversar con ustedes, que ustedes vean, socializar las notas. Una vez que ya está socializado y se haya cubierto todas las inquietudes, ya procedo a subir las notas al sistema. Entonces, bueno, ya son las 8 de la mañana. Nos quedamos hasta aquí. Limones, ¿se encuentra aquí? Sí, profesor, dígame. Ya, entonces, Limones, ¿me recuerdas, por favor, que el día de mañana para continuar a partir de la pregunta número 8? No la tocamos, ¿no? Ya, doctor, profesor. Para continuar con esto. Entonces, ya nos quedamos hasta aquí y nos vemos el día de hoy. Tengan un buen día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!